Contento a la linda de tu correo, la noche es azul, con vida soñada, la de su encendida, su faro y coro, si un beso te doy, el caño no te llene, culpable en la noche que incita a creer, nos tienta el amor, acércate ya, el que da tu sueño, una realidad, corre, corre, marcado, la torre, un río de ilusión, que en el canto de la noche pasará tu concesión. Soy una estrella en el mar, que hoy te quieres montar, para hundirse en tus ojos, y en el bruto, de tus labios y rojos, por llegar a tu alma, mi destino de él. Soy un estrella en el mar, que hoy se pierde la sal, sin amor ni fortuna, y en los agrícitos en moda, esta noche de luna, solo quiero ir, de la fría a tus pies, para amarte y morir. ¡Gracias!